Y la parte del audio, pues obviamente se va también a interrumpir. Digo, lo ideal, claro, es un poquito difícil pedirlo, lo ideal es que esté conectado por cable la computadora, ¿no? Eso sería como el mejor escenario. Todos estamos acostumbrados al Wi-Fi, pero, por ejemplo, una gran mejora en la transmisión y recepción es justamente conectarse por cable, lo cual ya no es tan fácil porque muchas computadoras ya ni siquiera traen conector de red por cable. Exacto. Ese ha sido uno, pero compré un adaptador, o sea, sí hay más o menos. Compré un adaptador del Ethernet a la computadora que tengo. ¿Tienes Mac o qué sé? Es, sí creo que sí es, espérate, es Outlook. Ok. Y esos audífonos son de un iPhone, supongo, ¿no? Ahorita estoy en el teléfono, en el iPhone. También es sorprendente la calidad que da un teléfono, ¿no? Entonces, la posibilidad de estar usando equipos móviles nos ayuda mucho. Pero también, en caso de que llegáramos a elegir algo, tenemos que pensar algo que se pueda conectar al dispositivo móvil o incluso a la computadora. Y para la parte de mi trabajo, por ejemplo, me la paso hablando por dos horas, ¿no? De diferentes temas. Entonces, desde mi punto de vista, lo que tengo para decir es bien importante. Y cuando entramos a la parte de voz, que fue donde nos ayudó Javier, aprendimos muchísimas técnicas excelentes de cómo lograr hacer eso, de mandar un buen mensaje. Pero, a veces, de nada te va a servir si no te escuchaste o no te escuchaste bien. Hay muchos videos en YouTube que el video es excelente y el audio sufre un poco. Entonces, sí vale la pena como echarle ganas con eso, ¿no? Ahorita que mencionaste a Javier, estamos hablando de Javier Rivero, que es un coach, un gurú de las voces. Y justamente el otro día que platiqué con él, tiene unos días que platiqué con él, me decía que les estaba dando un curso a una compañía grande y que estaba enseñándoles técnicas de respiración, de voz, etc. Me dio mucha curiosidad, muchísima curiosidad, porque es un tema que a veces damos por obviado, ¿no? No pensamos que respirar tenga algo que ver. ¿Verdad? Y justamente, yo le comentaba que después de dos, tres, cuatro horas de clase, la garganta como que ya se me oye y reseca. Y por más que tomo agua, no es la solución, es un tema más de respiración y otras cosas, ¿no? Sí, todas esas técnicas que de verdad que uno no, yo en lo personal no sabía y me han servido muchísimo. Las estoy tratando de poner todas en práctica, por si Javier me escucha en algún momento. Le ponemos saludos a Javier. Sí. Es un personaje, Javier. Pues bueno, entonces tienes que, la necesidad de hablar mucho tiempo seguido, que te escuchen lo mejor posible. Fíjate que ahora no me subí una diadema porque la está usando mi hija. Hay unas diademas que se sienten un poquito raras al principio porque son estas diademas que son audífonos con una diadema de micrófono. Entonces también interfieran un poco en la parte visual, ¿no? Por ejemplo, esto que traes tú ahora se ve muy bien, muy elegante, muy pequeño, no es nada ostentoso. También estar con audífonos como los que yo traigo, aunque sean muy cómodos, pasarte dos horas o tres o cuatro horas con audífonos no es algo para todo mundo, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues no sé, ¿qué habías pensado? ¿Tienes algún presupuesto en mente o has visto algún equipo? ¿Te dio curiosidad el microfonito este que tenía el otro día en el video que me mencionaste? Me llamó la atención porque en una de las clases, el técnico de audio del lugar donde estábamos, me ayudó y me prestó precisamente un micrófono así, ¿no? Bien súper delgadito, incluso lo podía poner en mi oreja. ¿La cosa? Sí, sí, sí. Y color piel. Todavía has de cuenta que yo parecía que no estaba hablando con nadie. Exactamente así. Este, y no sé tú qué piensas, si para el tipo de trabajo que hago, ese sería una buena opción. Me encanta porque, como dices tú, no es tan visible, aunque sé que esos audífonos son más cómodos. Pero, este, si se puede conectar o no sé cuál sea ahí la relación. Este es el tema, ¿no? Si estás en una estación de radio o en un lugar donde tienen conexión de audio, voy a mostrarte con la camarita cómo está conectado esto. Tengo una mezcladora en donde llegan todos los canales de audio y, pues digamos que si vas a conectar un micrófono como el que yo tengo aquí, o una diadema o alguna otra cosa, ya forzosamente, casi forzosamente tiene que pasar por una mezcladora. Entonces, eso ya es un hándicap en el sentido de que no es como conectar a la computadora directo. Ok. Tal vez podría funcionar un micrófono de la Apple, un lavalier, que se puede conectar tanto al teléfono como a la computadora. Ahorita vemos algunas opciones. La cuestión es que tanto las PCs como las Mac trabajan un poco diferente en la cuestión de la entrada, ¿no? Estos audífonos que tú tienes que se conectan al teléfono, tienen cuatro, aquí no sé si se llega a ver este conectorcito. Ajá, sí. Pero, digamos que tienen, este es un cable azul, entonces tiene dos divisiones azules, aunque no se llegue a gustar mucho. Hay unos que tienen una división adicional, justo los audífonos de computadoras y demás, tienen una división adicional. ¿Por qué tienen esas tres? Porque un canal va a tu oído izquierdo, otro al derecho y el otro va al micrófono. Entonces, cualquier audífono de estos te permite ese tipo de conexiones. Y hay unos convertidores que puedes conectar otro tipo de micrófonos como estos. El problema que hay con este, bueno, no puedo decir que es problema, pero digamos que tiene una entrada pequeña. No son baratos estos micrófonos para empezar y esta entrada tiene que ir conectada a un, pues es un preamplificador como estos y esto ya se conecta a la mezcladora. Entonces, necesitarías mezcladora, necesitarías el preamplificador, necesitarías esto. Ah, vale. Y además, esto hay que traerlo puesto en alguna parte del, de la ropa, es pesado. Y si yo estoy sentado aquí dando una clase, sí, se puede trabajar, pero también es incómodo, ¿no? A mí me ha pasado que justo al usar estos audífonos, voy a quitar los audífonos tantito, al usar este, pero parece muy cómodo, ¿no? Te lo pones aquí, se ve muy discreto. Demasiado. Pero uno de estos, los audífonos con las oras, aquí sí se siente como, como cierto tipo de presión, ¿no? Es como, como hacer mucha presión con las mandíbulas. Y por más que me gusta cómo suena, ahorita no lo estamos escuchando, pero por más que me gusta cómo suena, también no sé si lo aguantarás tantas horas seguidas. Entonces, yo recomendaría una solución. Déjame quitarme esto. Este micrófono que te voy a mostrar ya no lo hacen, pero hay una versión mejor, una versión más nueva. Este micrófono es famosísimo para la gente que se dedica a hacer podcast. Es un micrófono de auditécnica, ahorita te comparto pantalla y lo buscamos. Y es el modelo ATR2100. Bien, ahorita te puedo mandar todos los detalles. Pero lo que tiene muy interesante es que este micrófono lo puedes conectar a una consola de audio normal con el cable tradicional de audio, que es un cable XLR. Pero esto también se puede conectar por USB a cualquier computadora o incluso cualquier celular si tienes el convertidor para USB. Y tú puedes conectar tus audífonos aquí. Si tú eres el host de Zoom, es muy importante que uses audífonos. Todos los demás pueden no usarlos, pero es importantísimo que el host sí use audífonos. Entonces, un micrófono como estos a una distancia prudente, que incluso tengo entendido que el paquete todavía viene con una basecita, con un tripié. Si tienes algo más o menos a una distancia prudente de un mano o dos manos, se puede poner la mesa, incluso no se ve en la pantalla. Y te da bastantes ventajas. Una de ellas, ¿estás familiarizada con la direccionalidad de los micrófonos? ¿Qué haces también? De repente programas un poquito más de radio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues cuando vamos a la estación ahí ya está todo listo. Todo está configurado. De hecho, los videos que vi de la estación tienen micrófonos, no sé si son Baird Dynamic o son Electro Voice, pero son micrófonos bastante buenos. Y son direccionales. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate, cuando yo estoy hablando aquí al frente de este micrófono, tú me escuchas perfectamente bien. Pero si me hago un poquito a un lado, ya no me escucho igual. Regresando aquí se escucha bien y si me voy de este lado ya no me escucho igual. Están diseñados para captar prácticamente todo lo que está de este lado del micrófono y no mucho, de hecho casi nada de lo que está del otro lado. Y eso permite que tengas varios invitados, cada quien hablando a su micrófono y no se mete tanta interferencia o tanto ruido de los demás. Este micrófono está diseñado para eso. Déjame compartir pantalla y vamos a buscar la nueva variante de este micrófono. Es uno que yo he usado durante por lo menos seis años. Yo estos los compré cuando todavía estaban en producción beta. Compré dos de estos por 39 dólares. Era una oferta súper especial en Amazon. Y ahorita creo que están 99 dólares cada uno, pero es una muy, muy, muy buena herramienta. Entonces es audio técnica, pero voy a ponerle ATR 2100 y ya no existe la versión normal. Ahorita ya nada más existe la versión X. Vamos a ver aquí cuáles son estos. Igual te recomiendo luego buscar reviews de este micrófono. Está más bonito porque este es gris. El nuevo tiene como un poquito más el look de este micrófono, que es un micrófono clásico. Este es un Shure SM58. Este es el que vas a encontrar en casi todos los escenarios. Nada más que este solo es micrófono, no es interfaz de audio. Lo puede conectar por USB. Entonces este podría ser una muy buena opción porque las computadoras ya no tienen el puerto USB normal. Ya tienen el USB-C. Entonces según yo esto viene con una base para montar el micrófono. Este tripiecito viene con un cable y viene con los convertidores de los cables para conectarlos a prácticamente cualquier otro dispositivo. Wow, súper. Es un micrófono, digamos. También depende mucho del precio, ¿no? A los que nos dedicamos al audio cuando te empiezan a hablar de precios, otra gente se va de espaldas, ¿no? Porque un micrófono de 100 dólares o unos audífonos de 300 dólares. No. Ajá. Entonces este es un micrófono preferido por muchísima gente en el audio que se dedica a hacer podcast. Muy, muy bueno. Yo no he usado la nueva versión pero estoy súper satisfecho con la versión anterior. Igual en Amazon puede ser que encontremos todavía la versión antigua. Alguien que te venda la versión del ATR normal. 2,100. Vamos a ver en cuánto lo tienen por aquí. Mira, esta es la nueva versión. Y hay algunas variantes, ¿no? Por ejemplo, aquí Audio Técnica ya te vende esto. Estos son 2,800 pesos. Te incluyen el cable, te incluyen el brazo. Ay, me espalda. No, no, no. 1,100 dólares. Ok. 1,100 dólares. Pero tal vez buscando algún paquete, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar este brazo. Tengo la cámara de un lado, no la tengo al frente. Eso me permite estar viendo mi pantalla cuando doy clases y comparto pantalla. Me permite tener un poquito de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Exacto. Si estás dando tus presentaciones, probablemente es mejor que estés mirando directamente a la cámara. Ajá. Pero también a veces tengo que leer la presentación que estoy haciendo. Y usualmente también uso dos, dos cámaras. O dos cámaras. Dos pantallas. Ajá. Más o menos para que veas aquí en el estudio, que no es decir la gran cosa tampoco, pero tengo estas dos pantallas. Y tengo una camarita que también ahorita te voy a sugerir como una opción. Sí. En esta pantalla te estoy viendo a ti. Entonces, si yo pongo la cámara aquí, puedo estarte viendo a ti. Y se ve un poquito más natural que aunque no estoy viendo directamente a la cámara, estoy viendo cerca de la cámara, ¿no? Sí, sí. Yo estoy viendo para acá y otras cosas. La camarita que estoy mostrándote es una camarita de Zoom. Entonces, vamos a ver un tipo de alternativas. Digamos, ¿cuánto estarías dispuesta a invertir a esto? Porque si te dedicas a esto, es buena inversión, ¿no? Pero... Sí, pero... Y aquí viene el detalle de Higera Cantín Clásico. Este, porque haz de cuenta que, o sea, mi trabajo llevo haciéndolo 15 años, ¿no? Y me encanta, es algo que me encanta y voy a seguirlo haciendo. Pero también quiero ver otras posibilidades. Por ejemplo, siempre he tenido el deseo, las ganas de abrir un estudio pequeño para hacer podcast. Y no solamente estar yo, sino tengo... Y sí, no solamente hacerlo yo, pero quiero, por ejemplo, tengo una amiga que acaba de perder como 200 y algo libras. Y ella quiere hablar de su propio... Y tener su propio programa. Entonces, a mí me gustaría tener mi estudio, donde la gente que quiera venir a hablar de su propio tema, obviamente relacionado a lo que hago, este... Lo vamos a relacionar en salud y bienestar y demás, ¿no? Sí, sí. Ajá. Salud mental también y nutrición. Entonces, tengo esa idea de hacerlo lo más pronto posible. Porque creo, no sé tú qué pienses, que ahorita es el momento perfecto. Ahorita donde todo el mundo nos estamos conectando por diferentes redes sociales. Y creo que este sería un excelente tiempo. Entonces, me gusta la manera, me gusta la idea de ir viendo opciones y ir viendo también presupuesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que podría invertir? Sí, obviamente. Para mi trabajo y para ese... Ajá. Un ejemplo, mi podcast no lo monetizo. Sin embargo, es una gran herramienta como para que la gente me conozca. Y suceden estas cosas increíbles como tú, que encontraste el podcast. Empezaste a darle like a los posts que están ahí. Y no nos hubiéramos conocido si no hubiera sido a través de esta interacción digital, ¿no? Entonces, aunque se puede hacer un podcast que no esté monetizado, también es muy útil tener un podcast para llegar a otra audiencia. Llámese que haces tus videos en YouTube y luego el audio de ese video lo conviertes en un podcast y lo replicas en una plataforma de podcasting. O que tengas esta facilidad de entrevistar a gente, ¿no? Te voy a mostrar un poquito lo que tengo aquí. Tal vez no vale la pena explayarnos demasiado porque tengo varios videos en donde explicamos los detalles de cada una de estas herramientas. Y tampoco quiero hacer perder tiempo en eso, ¿no? Pero yo soy fan de la marca Zoom, patrocinador, debería ser patrocinador. ¿En algún momento? No el Zoom que estamos usando ahorita, sino es otra marca. Pero, por ejemplo, si buscamos Zoom H6 en Google, me va a aparecer esta marca que es Zoom-NA. Aquí tengo la Zoom H6, es esta cosa. Es una grabadora muy portátil, muy pequeña, que tiene varias cosas. Tiene la versión nueva que están vendiendo ahorita es la Black y tiene una cápsula que puedes poner aquí arriba. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, esta capsulita. Entonces, una de las cosas que me gustan mucho y tal vez es un detalle que no es tan significante, es que tiene pantalla color. Casi todas las grabadorcitas tienen pantallita de monocromática. Pero, por ejemplo, esto tú podrías grabar aquí, todo tu podcast o todo tu programa. Y mientras estás transmitiendo, igual usar un micrófono como el que traes, pero simultáneamente estar grabando. Y luego, si tienes el tiempo de hacerlo, hacer una pequeña postproducción, unir el audio. O tú podrías usar esto como una interfaz conectada a la computadora. Ok. Y usar eso mientras estás transmitiendo en Zoom. Ajá. ¿No? Perfecto. Es una gran ventaja. Pero no puedes estar grabando y usándola como interfaz al mismo tiempo. Es una o la otra. Ah, ok, ok. Entonces, muchas personas que se dedican a la producción, tanto de video como de audio, les gusta mucho esta grabadora. La H6. Entonces, esta es una que yo empecé a usar cuando empecé mi podcast. Tienes una cápsula de micrófonos acá, pero tienes cuatro entradas adicionales. Y esto está muy padre porque te puede servir para conectar, por ejemplo, una diadema, ¿no? Como estos. O un micrófono como estos. O conectar tres o cuatro invitados y que todo se escuche. ¿No? Ok. Pero una de las... No, ni siquiera es desventaja, pero una de las situaciones es que o la usas como grabadora o la usas como interfaz. Ok. Conectada a la computadora. Entonces, pues yo estas de las cosas que me llevaba siempre una mochila cuando iba a grabar y, pues, me llevaba otros micrófonos. Los Lavalier tengo una muy buena alternativa. Nada más que ahorita te voy a fallar porque los tengo en un estuchito. Ajá. Bueno, soy tan fan de esta marca. Fíjate lo que son las cosas. Que me compré esta grabadorcita que se llama la F1. ¿Has visto los body packs, no? Que te ponen un micrófono amarrado a un... Pues, una cajita que esa cajita transmite hacia quien esté grabando la cámara o lo que sea. Y era un transmisor inalámbrico. Bueno, en Zoom se les ocurrió hacer esto. También Tascam y otras marcas tienen algo similar. Hacer una grabadora como esta es que tiene un lapel que va conectado acá. Aquí le puedes conectar tus audífonos si quieres. Y esto puede funcionar como una grabadora que en vez de estar transmitiendo a la cámara, está grabando aquí. Ok. Pero esta cosa también se puede conectar a la computadora y usarla como interfaz de audio. Es muy cómodo. Yo cuando doy mis clases o cuando doy pláticas y conferencias, me gusta grabarlas. Y no me gusta estar amarrado a esta cosa que está aquí en la mesa y si me tengo que levantar a dibujar algo allá en el pizarrón, por allá, pues no quiero estar amarrado a esto, ¿no? O si estoy dando clase y simplemente documentarla, me conseguí esta grabadora porque es muy práctico traer esto en el cinturón. Es muy discreto. Debajo de la ropa, te pones la valera aquí y empiezas a hablar, ¿no? Tiene la ventana que está muy cerca de ti, muy cerca de la fuente de la voz y hace que también no tengas que estar proyectando la voz tan hacia afuera, ¿no? Es lo que me pasa. Esta cosa, no sé, ha de estar por ahí de los 200 o 160 y algo de dólares. Ahorita vemos el precio. Pero esto es otro equipo y digamos que como yo ya tenía la H6, una de las maravillas de esta cosa es que también le puedes poner estas cápsulas. Ok. Mira, aquí tengo la... Esta es la F1. Esta es la grabadorcita. Y aquí encima, si quisiera, si tuvieras... O sea, en mi caso, que ya tenía el otro equipo, también le puedes poner otras de las cápsulas, ¿no? Y combinarla con otras cosas. Pero es muy discreto. Esto viene con su clip. Lo puedes poner... También, digo, para los que usamos este cinturón y traemos cinturón, esto puedes poner el cinturón acá y usar simplemente esto. Es muy pequeñito, muy discreto. Funciona con dos pilas AA que pueden ser recargables. O, si está conectada a la computadora, nada más lo prendes, lo conviertes en interfaz y ya está. No sé qué tanto te tengas que mover tú cuando platicas con un Zoom o a través del Zoom. ¿Te levantas mucho? No, no. Cuando estoy... Bueno, en mi trabajo no. Solamente, pues, así. Estoy dando la clase. Literalmente no me paro. Para nada. Podría ser que tengas esto muy cerca de la mesa, conectas el lavalearcito, listo. Es muy discreto y suena increíblemente bien. La verdad es que estoy sorprendido por cómo suena esta cosa, ¿no? Muy bien. Tiene esos detallitos en cuanto a que, digamos, yo trato de ser muy cuidadoso con mis cosas, pero estas flequitas que abren y cierran, si las estás abriendo y cerrando sin cuidado, podría llegar a ser que con el tiempo se rompan. Pero aún así está bastante robusto. Ya se me ha caído un par de veces y sobrevivió. Ah, perfecto. Es mucho más pequeño, más discreto. Sí. Más fácil de usar. Bueno. Otra. Excelente. En uno de los videos, y esto tal vez al ratito si quieres por Facebook o por WhatsApp o aquí en el chat te puedo mandar los datos, compré esta grabadora que es una grabadora y también es una cámara. Yo estaba buscando una especie de GoPro. Ajá. que no me hace falta poderla tirar al agua ni demás. Es una cámara diseñada para músicos que están en un escenario y es esta cámara que estás viendo ahorita. Esta camarita, de hecho, voy a cambiar a ver si está prendida la otra webcam. Aquí en mi estudio tengo el green screen para hacer cosillas ahí. Nice. Pero mira, esta es la camarita que estabas viendo hace rato. Es esta que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Right. Ok. Y está conectado por un cable USB entonces no tiene que traer las pilas, recibe la corriente de acá. Si la usas como webcam tiene una resolución de 720 que no es tan alta hoy en día pero es fabulosa para lo que se requiere de webcam. Ajá. Y la posibilidad de... Por ejemplo, ahorita estamos viendo como un campo muy amplio y la ventana es que si te mueves hacia un lado hacia el otro siempre estás en la cámara, ¿no? La ventana es que se ve también todo el tiradero que puedo tener allá atrás también se ve. Sí. Pero por ejemplo, hacer más angosto lo que está viendo la cámara. Ajá. Entonces, esta es una opción que yo, pues, me arriesgué porque mucha gente me decía es que no es una cámara a la altura de lo que quieres. Pues es una compañía que no hace cámaras, hace grabadoras pero la grabación de esta cosa, la grabación de audio es fenomenal. Vamos a ver si puedo cambiar el micrófono. A ver, déjame ver si puedo abrir esto. Audio settings. Aquí estás viendo en la pantalla mis settings. Sí. Lo que tengo conectado es ahorita la L8 que te voy a mostrar en un ratito pero voy a pasar a la Q2 en esta camarita. Entonces, a ver, yo sigo escuchando esto. Echaz estos golpes, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí los escuchas? Sí. Ok, y a ver, estos. Ahí sí, muchísimo más claro. Ok, esto que estás escuchando ahora es la cámara. Me tengo que acercar un poco, pero puede funcionar como una webcam que si estás no demasiado lejos, o sea, a una distancia, ahorita estoy como tal vez dos manos de distancia, tiene una calidad bastante buena como para transmitir. Obvio, también se mete un poquito el ruido del cuarto. Pero esto tal vez con un solo equipo tendrías la independencia de no tener que usar una pues una cámara, esto lo puedes prender cuando sea y filmarte y luego transmitir eso que filmaste ya viene con el audio, viene todo junto o se puede usar como una webcam y también se puede conectar a otro equipo más sofisticado para hacer edición de video. Entonces, a mí me gustó mucho esta opción. Ajá. Sí, sí. El 8 y justo en uno de los videos de YouTube Diego Hernández que es un amigo mío y un colega que se dedica al cine y la camarita la hicimos en y mostramos a ver qué traía y qué funciona y cómo funciona y me gustó mucho cómo trabaja. Esta es una opción que también podría recomendar y ya si quieres hacer producción de podcast hay dos productos que te puedo recomendar. Uno es de Zoom y otro es de Rode. Rode es una marca que hace muchos micrófonos y cosas para audio en set y demás. Lo usan mucho los que hacen video. También lo particular no me encanta la marca de Rode pero pues ya es un tema de preferencia. La calidad es muy buena. Entonces, está el Rodecaster y está la L8 que son como competencia. Ok. A ver dónde quedó esto producción y grabación aquí está L8 Esta cosa la inventaron precisamente para gente como tú y yo que nos dedicamos a hacer un podcast Está alrededor de los 400 dólares 300 sí lo puedes conseguir un poquito por menos de 400 dólares es un equipo todo en uno tiene varias cosas y ves que tiene seis canales de audio puedes conectarle hasta seis micrófonos tiene también aquí estos botoncitos que puedes poner entonces si tienes un podcast con la intro aquí le puedes dar play a la intro y luego ya después hablas puedes apagar los micrófonos además es una grabadora graba cada canal por separado Ok Todos los canales graba por separado en una tarjetita SD tienes efectos por si quieres ponerle reverb y delay a la voz que casi bueno no creo que sea muy prudente hacer eso en un podcast pero se puede usar también como interfaz de hecho ahorita me estás escuchando a través de esta cosa Oh wow Ok Voy a pasar la perfecto Tengo la mezcladora la L8 Ajá Excelente Voy a pasar la base porque si no metiendo mucho el pulso Mezcladora ¿Qué ventajas tiene esto con respecto a otras otros productos? Es una es una portátil relativamente portátil Ok Cabe en una bolsa en una mochila o en un ¿Qué tan grueso está? No alcanzo a ver ¿Parece como una laptop? No No es mucho más gruesa es Ajá Son como 6-7 centímetros más Sí Digamos es portátil pero no es tan portátil como otros equipos Claro Sí O sea comparado con una mezcladora de audio es muy chiquita Sí Es bastante ligera y también tenemos todo un video hablando de un review de esto Perfecto El diferenciador interesante de esta mezcladora es que justamente como es para podcast Ajá A la hora de hacer un podcast es como le hago para grabarte por ejemplo a ti si tú estás en un teléfono o estás en otro en otro lugar Tiene una entrada especial voy a mostrarte aquí por ejemplo en uno de mis programas tengo músicas entonces si le doy playback aquí Ahí tenemos el el audio para presentar el podcast ¿No? Sí Tengo Perfecto Músicas tengo 6 botoncitos para guardar músicas y demás pero lo que está muy muy interesante para mí es que tiene ya perdí aquí esta parte esto puedes meter hasta 6 invitados Ajá Está fenomenal ¿No? Es increíble meter 6 invitados además tienes aquí una entradita especial con un cable como el de tus audífonos Ese cable famoso que tiene digamos que la punta y luego dos segmentos más se puede conectar aquí tus audífonos tú conectas un cable que va a un teléfono a un iPhone o un Android ¿No? Entonces yo conecto mi teléfono de aquí a la mezcladora yo puedo poner mi teléfono para hacer una entrevista de audio contigo y te puedo marcar por Skype o por Facebook Live o por Facebook o por Whatsapp y todo lo que salga de la mezcladora todo lo que se esté mezclando todos los invitados que se estén escuchando en la mezcladora tú los escuchas en audífonos en tu teléfono Oh nice Wow Ok Hablando va a llegar directamente aquí y entra la grabadora y se puede grabar y se puede transmitir en vivo eso es una de las cosas fabulosas que tienes Nice Sí Sí El otro problema que a veces tenemos cuando grabas a varios invitados es que tienes más de una persona y tal vez yo ya llevo muchos años trabajando con esto siempre me gustó escuchar muy fuerte el volumen ya estoy medio sordo y si tú y yo estamos compartiendo audífonos que salen de la misma fuente tú vas a decir ¡Loco! Estás escuchando muy fuerte ¿No? Tengamos controles independientes de los audífonos esto tiene cuatro salidas de audífonos entonces cada invitado le puede dar su propio audífono y eso me pasó muchos años que grabando a mis invitados no usábamos audífonos entonces como no nos estábamos escuchando tal vez si yo fuera el invitado y no me estoy escuchando de un lado y nunca me entero como me estoy escuchando a partir de que empecé a usar la calidad del audio aumentó increíblemente porque todos nos escuchamos todos estamos escuchando lo que está pasando y podemos enlazar gente ¿No? Entonces cuando estrené esta cosa estaba yo hablando con un artista que se llama Gabriel bueno no Gabriel es Pichardo son dos hermanos ¿No? y uno de ellos es amigo de mi cuñada resulta que mi cuñada estaba regresando de estaba todavía antes de la contingencia estaba en el aeropuerto y nos enlazamos con ella a través del teléfono y funciona de maravilla esto es una caja de este equipo claro cuesta un poquito más pero comprarte un amplificador de audífonos para mandarle una señal de audífonos a cada uno de los invitados es otro equipo que te puedes encargar bueno complicado yo ahorita tengo conectada esta cosa a través de un cable usb esto no o sea no tiene entrada de corriente únicamente tiene un cable usb que va a la computadora o a un powerbank de estos que estos powerbanks que se pueden usar para cargar el celular no y entonces me ha durado 16 17 horas prendidas con esta cosa oh nice ok además es una lamparita entonces está cool porque si super entonces me encanta esa idea esto podría ser para tal vez más adelante h6 podría ser para cargar esto a todos lados pero entonces es usar la h6 como interfaz y tendrás que llevarte tu computadora no esta pequeñita tal vez podría ser mucho más discreta para grabarte cuando estás en otro lugar y para usarla de conexión directa y esto cabe casi cualquier bolsa no este si la otra que te des la roadcaster que es algo muy similar a este producto nada más que casi 200 dólares más caro roades estas marcas que hacen cosas increíbles para gente de cine pero igual tal vez que busques algunos reviews a ver que te gusta más de este producto comparado con el otro tiene los faders un poquito más finos tiene una pantalla color mi L8 solo tiene una pantallita chiquita y demás pero también esto lo están usando muchos podcasters porque tienen esencia lo mismo que la L8 que es poder integrar llamadas externos y tener como tu estudio en una cajita entonces esto también podría ser ok si déjame ver que otra cosa podríamos buscar por acá hay también Tascam hace muchas grabadoras Tascam es una marca muy famosa que tiene grabadoras estilo esta las D o cerca bueno muy parecidas a la H6 tienen como muchas variantes ¿qué ventaja le veo a esta cosa pequeñita el tamaño un par de pilas AA y ya estás si vas a hablar más de dos horas posiblemente las pistas hay que estar cambiando frecuentemente más ajá en pilas recargables ya está resuelto el problema o le conectas un cablecito USB a un powerbank y 15 20 ajá además de eso estás en una computadora puedes recibir la corriente de la computadora y usarlo como si como tal vez segunda opción ya un poquito más sofisticada esta cosa o algo similar que sea grabadora y además una una interfaz la camarita esta la Q2N también podría ser o algo ya mucho más como estudio de producción ¿no? pero también podríamos usar solo software yo uso Spreaker para mi para mi podcast es una plataforma para hacer audio puedes darte de alta con una cuenta gratuita incluso no te cobran y tiene algo que muy poca gente lo ve como esto esto lo vean como una plataforma para hacer un podcast pero en la página Spreaker que es básicamente como speaker con una R este intermedia tiene un que se llama Spreaker Studio for Desktop y también tiene un Spreaker Studio for Mobile entonces tú puedes instalar esto en tu dispositivo móvil o en tu computadora y tener casi una software para producir audio ok puedes conectar varias cosas micrófonos etcétera con invitados y y te lo puede grabar todo mezcladito oh nice esto también podría podría ser algo pero bueno de lo que me preguntabas también de audífonos pues hay un montón de audífonos estos que estoy usando son Sony ya son muy viejitos tienen más de 20 años pero son todavía son como favoritos porque los he restaurado varias veces pero no es muy cómodo traer esto muchas horas ningún no entonces es muy cómodo muy 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 cómodo ok ok wow pues es muchísima información excelente información este que definitivamente me da otra perspectiva de más o menos que en todos los aspectos ¿no? desde en cuanto a presupuesto yo creo que no sé para bueno y es que son varias cosas porque si voy a invertir pon tú unos 2 mil dólares en más o menos tener algo ¿no? este donde quisiera empezar un podcast y empezar a tener invitados y todo eso está bien no se me hace no no es excesivo la cosa es que también hay que considerar la curva de aprendizaje y el que las cosas pueden fallar y que de repente estás transmitiendo y de repente se va la señal y ya no funciona son muchas cosas que hay que considerar y antes de que se me olvide esta es la diadema que ahorita está usando una de mis herederas de mis hijas vivo con 3 chicas mi esposa y mis 2 hijas esta yo la usé por años es muy cómoda es muy ligera está hecha como para los digamos los call centers y tiene algo fabuloso que es entra por USB a la computadora esta puede subir hacia acá y bajar pero se ve así como esto atravesando por acá no se ve tan elegante pero es muy cómodo y de las cosas increíbles que tiene esto es que Sennheiser que es una marca fabulosa es probablemente de mis marcas favoritas para los audífonos los audífonos que te mencioné por ahí son los Sennheiser HD25 para mí esta es una de las mejores marcas que te ofrecen cosas de microfonía a precios bastante accesibles tiene dos micrófonos un micrófono que está viendo hacia ti que capta tu voz y también tiene un micrófonito afuera que escucha todo lo que es el ruido que hay a tu alrededor y ese ruido trata de quitárselo a tu voz entonces la transmisión es muy limpia es súper limpia no va a sonar con el tamaño de un micrófono como estos el micrófono es mucho más caro es un Spark un Spark de Blue pero también tengo que cerrar ventanas tengo que aislarme aquí para que no se escuche nada entonces no te da la libertad de estar en casi cualquier lugar esta diadema si te da la libertad de estar casi en cualquier lugar en ambientes muy ruidosos y es casi imperceptible el ruido de lo que hay afuera increíble ajá incluso y más o menos cuánto cuestes no me acuerdo pero no es demasiado caro tal vez 30, 40, 50 dólares a lo mucho no te creo en serio nada más que todavía lo fabrican o haya alguna variante pero si quieres luego te puedo mandar también datos de esto pero tiene muy buenos reviews y mi hija está fascinada con esto o sea me la quita cada rato para hacer sus sus clases en Zoom sí sí entonces tal vez algo así hay otras diademas muy buenas pero son de muy 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 buena calidad sí es plástico pero es muy ligero y yo aguanto estas 5 o 6 horas sin problemas ¿no? ajá y también pues están diseñadas para eso para ser muy cómodas eso es precisamente ¿no? una de las cosas que que puedas estar cómodo al momento de estar transmitiendo este y así no te desenfoques porque la verdad es que a mí todo me desenfoca hasta el más mínimo ruido y eso ya es problema mío pero digo no pero también por respeto a alguien que está escuchándote entre menos distractores tengas mejor una de las cosas que me gustó mucho de esto es que tiene un cable larguísimo entonces te puedes levantar y puedes caminar y puedes alejarte y escribir en un pizarrón a mí de las cosas que más me ha incomodado de Zoom es tener que estar viendo una pantalla ¿no? sí hace unas semanitas lo que hice fue poner aquí mi pizarrón aquí tengo un pizarrón blanco con gises y también con gises tradicionales con unas tablitas con unas tablitas que pinté negro eso me da como la oportunidad de estar cambiando la vista a otro lugar y no estar viendo la pantalla todo el tiempo sí buenísima idea también entonces ¿qué te puedo recomendar tal vez la proximidad al micrófono si tienes una webcam que está a un metro de distancia o a un brazo de distancia en ese micrófono se mete todo el ruido del cuarto lo que tú estás haciendo es muy inteligente usar un micrófono que está muy cerca de ti y la calidad del audio es muy superior con este micrófono que si estás en la computadora pero lo que he visto con Zoom en particular con Zoom es que entre mejor es tu micrófono más complicado es trabajar bien con Zoom porque Zoom trata de corregir el audio y a veces la transmisión de Zoom suena mejor con ese micrófono que tienes tú que con este yo tuve que hacer cosas al Zoom para que esto sonara bien entonces también te podías llevar la sorpresa de comprar un micrófono muy caro y que no suene igual de bien o que la gente te diga es que me gusta más como suena el que traes ahora sí eso es verdad sí he escuchado eso en otras conferencias que he tenido digo he escuchado la diferencia de alguien que pareciera que iba a sonar mejor pero en realidad no en realidad no entonces yo creo en orden de importancia creo que sería importante que sea lo más cómodo posible que puedas usar esto durante mucho tiempo y tal vez esto que te permite tener un micrófono pues también te pide ponerte audífonos tú como host es importantísimo que siempre traigas audífonos ajá sí sí y usan aparte de Zoom ¿usas alguna otra alguna otra plataforma? ¿sabes de que no? no he intentado otra plataforma este bueno sí el Google Meet y también se escucha muy muy claro y se ve muy muy claro este es muy fácil de usar es muy directo y facilita todo el proceso ¿no? pero a la hora de transmitir o sea para para juntas con más gente a la hora de transmitir presentación y todo eso solamente hemos usado Zoom y digo claro porque Zoom necesitas la versión Pro para poder transmitir a más personas ¿no? más de una hora más de 40 minutos exacto ajá sí pues mira si en la medida de lo posible logras encontrar algo que esté muy cerca de tu voz también es cosa esto es un instrumento casi un instrumento musical que hay que aprender a usar ¿no? sí pues lo que podrías hacer es preguntarle a la gente si te escuchan bien si comparando entre una y otra notan la diferencia no creo o sea para menor presupuesto el menor presupuesto sería el famoso ATR sí sí mis vecinos tiene un micrófono no sé si todavía tengas tiempo igual estoy mareando con tanta información no 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 al contrario al contrario gracias sí tú tú dime este creo que es el Rode NT USB el otro día mi vecino mi vecino es un comediante muy famoso que se llama Gus Probal tiene este micrófono y durante un podcast alguien lo tiró al piso y se le salieron piecitas volando entonces no lo podían armar entonces le dije préstamelo vamos a ver si lo podemos volver a armar y pues logré echarlo a andar de nuevo pero esto nada más es la capita de UL Spuma no 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 está tan barato este micrófono pero vamos a ver porque ¿de cuánto estamos hablando? es lo que más o menos cinco mil pesos este también es muy famoso el Blue Yeti está ven micrófonos aquí tienen la ventaja que son muy vistosos se ven muy bonitos es casi para presumirlos frente a la cámara y se conectan USB el NT debería estar como por ahí los cinco mil seis mil pesos que serán el dólar está como a 23 vamos a presumir que está en 25 entonces unos 200 dólares más o menos ok yo te recomendaría buscar si vas a buscar un micrófono algo que se pueda conectar por USB a la computadora y ya te evitas sí sí o una interfaz que se pueda conectar por micrófono y luego hay otras cosas sencillas como estas que son microfonitos de la PEL que puedes ponerte en la ropa y pueden ir conectados al teléfono nada más que hay que estar muy seguros de que ese micrófono si funcione con los celulares o con el equipo en particular no aparece aquí pero pero si quieres al ratito te puedo mandar eso por el chat ok perfecto entonces dependiendo el rango de cosas que quieras hacer pues puede ser un Yeti un NT como este estos de audiencia también son muy bonitos un AT2020 que puede ser por USB entonces vaya lo importante es que de preferencia no no esté todo en la mesa o sea a mí me gusta usar este brazo porque está fijo tal vez aquí no se ve pero mira tengo esta mesita que está a la pared y no está esta mesa no está tocando esta mesa de aquí abajo entonces aunque yo golpeé esta mesa no se mete el ruido como si estuviéramos golpeando esta esta estructura de aquí claro claro mucha gente lo que hace es usar una pues una de estas cosas que básicamente está suspendido sobre como son como resortes entonces si tienes un micrófono más grande conviene ponerlo sobre una de estas cosas para que esto aísle los golpes pero creo que vayas a estar usando mucho ni el teclado ni la computadora como para que eso sea tan delicioso ok entonces digamos resumiendo mi opinión esta diadema se me hacía increíble y yo pensé que era una que no suena muy bonita es muy cómoda porque me puedo mover a todos lados pero la verdad es que no la he muerto 3-4 horas ya no no sé que me en los oídos que tal vez este este clipcito me molesta algo no es muy delicado pero si se nota después de muchas horas para dos horas sí y dos horas sí pero esta cosa tiene que ir conectada a una mezcladora o a una grabadora o a otro lado ¿no? esto ¿no? ajá ya y hay muy buenos reviews del ATR 2100 igual es cosa que los busques ¿no? al ratito si quieres pero hay muy 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 buenos reviews de esto ok ok casi veo más este que esa sería mi opción ese micrófono y está alrededor de los 100 dólares más o menos ajá ajá de todas formas yo creo que es bueno mentalizarse a que no vas a comprar solo una cosa sino que van a ser dos o tres cosas conforme pasa el tiempo pero la única queja que he visto en Amazon de este micrófono es que esto se rompe esta base de plástico sí sería cuestión de comprar algo de un poquito mejor calidad o por ejemplo esto si ya trae todo el todo el pues el juego completo el kit completo ajá aquí también por ejemplo este pop filter es bueno yo tengo un pop filter para que no se oigan estos ruidos de la P la B y otras letras si hago pop 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 así no suena tan fuerte pero si haces con otro micrófono se oye horrible entonces anti pop también pero no sé o sea también es cosa de evaluar si tú estás haciendo una presentación y prefieres que todo lo que tú estés viendo también es parte de la comunicación este líquido de distractores que pueden ser un micrófono un pop filter que está aquí enfrente de ti imagínate que estoy aquí y tú no me ves nada más ves el micrófono para que la tecnología como yo tal vez tiene sentido porque estoy comunicando algo pero si tú vas a hablar de un tema muy importante en donde es muy importante también ver el rostro y demás tal vez entre menos puedas invadir esta parte de la imagen mejor definitivo sí ok sí 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 pues sería bueno creo que si me pudieras mandar la información de ese micrófono y de la bueno no sé un poquito de todo lo que casi hablamos para resumir y ver exactamente qué es lo que lo que quiero hacer porque repito independientemente de las clases que ahorita así no estilo este microfonito lo he estado tratando de configurar quiero quiero empezar a proyectar lo que es el podcast y ver cuáles serían entonces mis opciones ahora tengo otra pregunta dime dime por ejemplo si yo me compro la camarita esta que me que me mostraste ¿no? y voy y grabo lo que sea que tenga que grabar te lo mando ¿tú me pudieras ayudar a hacer eso? sí claro como evitar audio y todo eso por supuesto o sea todo lo que es edición de audio a eso me dedico con muchísimo gusto y es algo que sea muy laborioso y tal vez quieres un precio un poquito más accesible tengo suficientes alumnos que nos pueden ayudar con eso pero sí con todo gusto ¿no? el tema es que tampoco puedes hacer depender tu flujo de trabajo de un podcast totalmente de otra persona ¿no? si yo me dedico a esto claro que para mí es fácil editar ¿no? y tal vez si tú me mandas trabajo a mí es mucho mejor invertido ese tiempo tuyo grabando y grabando y grabando y grabando y que alguien más edite para que tengas ya el resultado final ¿no? por mí con muchísimo gusto por supuesto e incluso bueno no sé a qué te refieres en cuanto a estudiantes pero si yo necesito empezar como que a aprender desde cero también que me mandes esa información ¿no? a ver si pudiéramos colaborar en el aspecto de yo ser hasta cierto punto estudiante para aprender a hacer las cosas y de ahí irme este pasito a pasito a ver si quiero invertir en lo que es la cuestión de el equipo o nada más por el momento este a invitar a alguien más a que me ayude con eso claro si ahí depende mucho de lo que sea la cotización de tiempos y para ti el tiempo más valioso es producir contenido generar contenido estar en las pláticas en las clases en las conferencias eso es mucho más valioso que estar editando cosas ¿no? tal vez sí definitivo pero si el edito es muy caro tal vez también aprender y evaluar si vale la pena o no vale la pena hacer eso sí con muchísimo gusto y pues vaya yo doy clases de edición de audio entonces tengo muchísimos alumnos que me pueden ayudar tal vez a que pues bueno si tú quieres que yo haga el trabajo me mandas el trabajo y yo decido si se lo asigno a un alumno y tal vez los presupuestos podemos manejar presupuestos un poquito más bajos a que yo tenga que editar eso el resultado es lo mismo a ti de todas formas te entregaríamos un trabajo finalizado antes de que se me olvide te quería mostrar también esta herramienta que se llama StreamYard no sé si la has visto la he visto si haces muchas entrevistas online y estás transmitiendo a Facebook o a YouTube te recomiendo mucho probar esto algún día se necesita Chrome o Firefox no funciona con Safari pero básicamente te metes en StreamYard dices cuál es tu email te mandan un código de seis dígitos y con eso entras aquí a tu Broadcast Studio y aquí dicen cuáles son los destinos que quieres conectar yo aquí tengo conectada a mi página de Ideas al Aire o esto pero también puedo agregar un Facebook de un YouTube o un Twitch o LinkedIn incluso que casi nadie está aprovechando esto en LinkedIn que tal vez para ti será una buena posibilidad ya se pueden hacer videos en LinkedIn aún no sabía digo LinkedIn como que trató de reinventar eso 20 años después de que todo el mundo ya lo había hecho es de las pocas plataformas que te permiten transmitir videos a LinkedIn yo sugiero YouTube y aunque digo eso estoy transmitiendo mucho en Facebook pero vamos a suponer que quiero entrar en un Broadcast entonces lo que hago es decir dónde quiero transmitir vamos a suponer que transmito en mi perfil personal hago una prueba y audio y le digo Create Broadcast esto lo voy a hacer en vivo para que veas como ah discúlpame esto tiene que ser Chrome sorry tengo que pasar mal y básicamente esta cosa se encarga de transmitir todo y luego puedes descargar el audio o el video tienes para descargar el audio o el video ya estás o sea está súper fácil y lo guardas en la nube o cómo o se queda ahí no se queda ahí permanentemente ahorita si quieres hacemos la prueba dice aquí que estoy entrando el Broadcast Studio pero ni siquiera te pido una cuenta así súper sofisticada aquí tengo mi camarita puedo escoger la cámara pongo el nombre que quiero que vean los que están escuchando esto viendo esto aquí puedo ajustar el nivel del micrófono para que esté correcto y le digo Enter Broadcast Studio ok si tú estuvieras como invitada yo agrego esto al stream y aquí aparece mi nombre pero si estás tú podemos tener dos pantallas una junto a la otra tengo muchos de estos streams para que los veas en la página de ideas al aire si estás compartiendo excelente también puedes agregar la pantalla entonces le puedo dar Share Screen y vamos a poner esto de acá y entonces aquí puedo estar compartiendo mi pantalla así y el switching es bien fácil puedes tener hasta seis personas al mismo tiempo nice todo esto es gratuito ¿no? entonces vamos a hacer voy a decir Go Live entonces vamos a esperar tantito bueno para los que nos estén viendo esto es una pruebita nada más estoy probando audio estoy con Yael en una asesoría en Zoom entonces a Yael la tengo aquí en una pantalla les voy a mostrar esta pantallita y vamos a ver bueno ahí se ve como un vortex de una pantalla dentro de otra pantalla dentro de otra pantalla bueno esto nada más es una pruebita para que vean lo que está increíble es que si tienes un comentario de alguna persona que está viendo la transmisión y comentan en tu página de Facebook o de YouTube puedes poner el comentario aquí o puedes poner banners y decir saludos a banner y entonces todo esto aparece aquí como básicamente un texto que tú puedes cambiar color y demás muy práctico yo quedé sorprendido con lo que hace esto y quitarle la marca de agua de aquí arriba pues es de paga también vale la pena pero podría estar gratis con esto esto fue una pruebita de audio y voy a terminar esta grabación excelente excelente me encanta le dices que tienes más más videos ahí en tu página en YouTube no bueno si tanto en todo lo subo a YouTube generalmente lo traigo en ideas al aire en el podcast pero también al ratito te mando la liga a la página sí y las últimas transmisiones que hemos hecho casi ha sido exclusivamente con esto entonces mira aquí en el en este panel o en este no sé heads up display no sé cómo se le llame dice past podcasts y esta prueba que acabo de transmitir aquí me dice download recording perfecto si tú fueras mi invitada lo único que te tengo que mandar es una liga que tú abres en un chrome o en un firefox tu micrófono y ya eso es todo muy fácil de usar entonces esto está increíble lo único que hay que cuidar es bajar esto rápido que no te tardes más de siete días pero puedes usar el recording del audio y video o solo el audio y entonces podrías poner el audio en un podcast de audio y el video en tu canal de YouTube excelente ok pues muy bien wow me encantó ese tip súper súper digo yo sé que tú habías quedado en que me querías pagar pero quiero regalarte esta asesoría se me hace muy cool que gente tan entusiasta como tú de repente empiece a darle like en cosas a sala esperan al aire gracias de corazón te quiero regalar esta asesoría ah te agradezco te agradezco de corazón también muchísimas gracias la verdad es que es importantísima información este y le di like simplemente porque y esto es algo que nos enseñó Javier ¿no? es una cuestión de ah me gusta su asesoría como algo que en el momento right away ahí está me gustó me gusta su forma su manera de explicar creo que pudiera conectar y creo que yo pudiera entender mejor este y definitivamente alguien como yo que apenas está empezando en esta cuestión se me hizo muy fácil de entender entonces por eso muchísimas gracias y también queda abierta la invitación más adelante si quisiera ser invitada en mi podcast con muchísimo gusto sobre todo hablar de estos temas de bienestar de salud mental de no solo psicología sino también estar contentos estar felices estar a gusto con nosotros mismos crecer como personas creo mucho en que es necesario y más ahorita en estas épocas definitivo definitivamente y algo importante e interesante también es que la parte cultural como ahorita no hay barreras ahorita no hay fronteras ahorita todos estamos pasando por lo mismo y eso es algo pues dentro de lo malo algo bonito de ver esa empatía aceptar que nos sentimos encerrados que nos sentimos deprimidos que nos sentimos desesperados que queremos hacer algo para mí justamente esto de estar sentado encerrado aquí en mi estudio pero sentirme conectado con la gente allá afuera ha sido casi una terapia para sentirme bien para saber que estoy haciendo algo o sea que estoy haciendo tal vez una pequeña diferencia en la vida de alguien y el que tú me hayas contactado es una muestra de eso y nos hace que todo esto valga la pena definitivamente definitivamente tenemos que estar ¿cómo se dice? conectados porque esta es la nueva forma y mucha gente no sabe pero esta es la nueva forma de conexión y vamos a seguir practicando y mejorarnos con gente como tú que nos ayuda a hacer esto pues un gustazo Yael que padre que nos conocimos y también muchas gracias por permitirme grabar esta esta plática por supuesto por supuesto entonces voy a esperar perdón voy a esperar lo que es la información voy a dormirme y platicar con mi almohada acerca de lo que voy a querer hacer y de ahí partimos ¿te parece? perfecto me parece muy bien ¿no? muy bien perfecto pues gracias Tomás Tomás sí Tomás o Tomás como sea la H es muda perfecto bueno muchísimas gracias muy bien tengas un excelente hasta luego nos vemos bye bye